Tengo aquí unas tortillas o unos tacos de camarón con aguacate, bastante bueno. Para combinar bien bien con nuestro Tabasco Natura, ¿verdad? Hoy sí quiero probar, por favor, taquitos. En Carlos, me guardes un... No, vamos a agarrar estos aguacates y me guardas un poquito de guacamole. Por supuesto, creo que las dos cosas combinadas van bien. Iniciamos con tu receta. Excelente, vamos a empezar a ver los ingredientes y para nuestra receta vamos a necesitar nuestra mayonesa Hellman. Entonces, tacos de camarón, vamos a utilizar media taza de mayonesa Hellman, tres cucharadas de margarina mirasol, seis unidades de camarón, un diente de ajo picado, seis tortillas de maíz, una taza de queso cheddar, dos aguacates en lascas, tres cucharaditas o cucharadas de perejil picado, una cebolla morada cortada en lascas o julianas, tres unidades de tomate en cubos. Con esto vamos a trabajar también con nuestra sal y la pimienta para sazonar, por supuesto, y vamos a hacer con esto un tipo pico de gallo. Para esto vamos a comenzar trabajando nuestros camarones y lo que voy a hacer es tener previamente ya mi sartencita bien caliente. Lo que vamos a hacer es sazonar los camaroncitos, incluso aquí es donde yo te digo que vamos a utilizar un poquito de nuestra salsita de chilero, no sé si me regalas un poquito. Claro que sí. Y bueno, para los que no las conocen, está chilero de naturas con picante mediano. Mediano. Hoy vamos a ponerlo mediano para que tenga un buen toque. Todo lo que vamos a hacer es un toquecito nada más, solo para darle ese saborcito. Sal, pimienta. Como marinándolo un poquito. Exactamente. Muy bien. Tenemos aquí, le vamos a agregar un toquecito de jugo de limón, sal y pimienta. Esto es para aportarles. Si no quieren ustedes que piquen, pues lo único que vamos a hacer es simplemente sal, pimienta, alguna especia y listo. Aquí vamos a sazonarlo bien, bien. Ponemos nuestra margarina mirasol. ¿Qué especias le van a los camarones? Puedes utilizar lo que platicamos, comino, incluso lo podemos utilizar con cualquier curry, lo que platicamos, que queda muy bien. Y ahí los podemos incluso combinar. Como son sabores fuertes, lo podemos combinar con yogurts, o sea, salsas que sean cremosas y suaves, ¿verdad? Probaremos. Entonces, vamos a poner aquí nuestra margarina mirasol. Vamos a mezclar bien aquí. Bien sazonaditos. Bien. Eso lo que vamos a hacer es pegarle una pequeña salteada. No hay necesidad tanto de sellarlos. Lo que quiero es que se cocinen y que se vaya integrando bien, bien. Lo que es los sabores de la margarina con... En este caso le agregamos nuestra salsa chilero naturas, que queda bastante bien. La verdad es que la he estado utilizando bastante y la recomiendo mucho. Y para que vayan conociendo a las chefs, tenemos a nuestra salsa chilero, que es de un picante mediano, que tiene una combinación de cebolla, chiles picantes, especias. Y también está nuestra deliciosa salsa para valientes. Esto no es para cualquiera, gente. Esta está muy buena. Esa me encantó también. Sí. Mucho refinado, que es nuestra salsa tabasco, salsa picante tabasco, que es la del máximo picante. Aprovechenla. Sí, sí. Está buenísima. Está buenísima para esos toques fuertes, ¿verdad? Bueno, vamos a poner ya nuestra margarina por acá. Vamos a trabajar con el jugo de limón. En el momento que comience a cocinarse bien el camarón, le dejamos caer unas gotitas de jugo de limón. Vamos a empezar también a poner uno de nuestros ingredientes para un tipo pico de gallo, podríamos decirle. Pero no lo estamos trabajando nosotros picado finamente, sino lo vamos a hacer todo en cubo grande, es nuestra julianita, y eso nos va a dar otro tipo de textura a la hora de comer. Tenemos por acá el limón. Y otra de las cosas que voy avanzando es que vamos a agregar de nuevo otro poquito de nuestra margarina de mirasol. Y esto vamos a nosotros a cocinar poco a poco nuestras tortillas de harina. Aquí la tortilla de harina, ustedes incluso pueden hacer sus variaciones. Tengo tortilla de harina, pueden comprar su tortilla de maíz. Incluso vamos a la tienda o a la tortillería, compramos y le queda perfecto este tipo de ingredientes que ustedes pueden utilizar. Entonces, ahí es cuestión de qué tortilla es la que tenemos, ¿verdad? O lo que nos guste más. Lo que nos guste más. O también un aprovechamiento, ¿verdad? Exactamente. Nos quedaron las tortillitas de ayer. Agarramos unos camaroncitos. Podemos hacer la pequeña variación que también tenemos a veces pechugas de pollo y nos quedan perfectos. Vamos a poner un poquito por acá. Vamos a ponerle ahora un poquito de aceite, pero aceite, al igual que es un toquecito solo para darle ese dorado por encima. Su sal y su pimienta siempre sazonen igual. Sus saquitos los van a sazonar para que tenga sabor. No va a ser muy desabrido. Entonces, tenemos por acá. Vamos a quedarnos acá con este, cocinándose. Así se ve. Y después de la pausa ya regresamos con nuestra salsa, nuestro pico de gallo. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces nuestros ingredientes preparados. Los camarones casi listos, que son bastante prácticos de hacer. Ya los tenemos bien sazonaditos. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que son los demás ingredientes. Tenemos nuestro tomate. Vamos a hacer entonces de esta manera. Vamos a quitar el centro. Esto siempre, cuando lo voy a hacer y quitarle el centro, lo que hago yo es licuarlo. Lo licúo y esto yo puedo utilizar una vinagreta. Puedo trabajar un gazpacho, que son unas sopas. Ya sé, vamos a hacer un gazpacho en un momento de eso. En aprovechamiento también a vegetales que nos van sobrando. Lo podemos hacer. Vamos, Roche. Me encanta la idea. Vamos a trabajar entonces nuestros cus. Vamos a... ¿Me puedes? Tal vez ya bajar... Sí, bajarle solo a uno, por favor. Al de los camaroncitos. Sí, por favor. Fíjate, te iba a decir, los camarones se cocinan muy rápido. Bastante rápido. Si no es como siempre lo decimos nosotros a la hora que estoy dando las clases, si no quieren comer hule o chicle, denle en el tiempo indicado. Incluso lo retiro porque... Sí, porque sigue la cocción, exactamente. Sí, nuestras estufas de resistencia se quedan calentitas. ¿Va a tomar un trazo un poquito? Sí, entonces en este momento ya están listos los camaroncitos y van a quedar bastante sabrosos y de textura bastante suavecita. Vamos entonces con... También podríamos hacer las tortillas, hablando que ya pusiste en la otra sartén, las tortillas a freír un poquito. Las podríamos hacer con la harina de maíz que nosotros íbamos a tortear en casa. Ufa, eso quedaría excelente. Pueden sustituir también el camarón por pescado en trozos, ¿verdad? O el salmón que queda excelente también. El salmón me encanta. Sí, es bastante, bastante bueno. Y bueno, estamos siempre acostumbrados a los paquitos que sean de res, de cerdo, pero creo que de marisco o de pescado, pues no tanto, ¿no? No, esto es cabal cuando ustedes vayan al puerto, ¿verdad? En esa época de verano también, aprovechen ese tipo de productos que se empieza a mover bastante para semana sana, ¿verdad? O en cualquier momento, así como el día de hoy, se me ocurre que voy a comprar unos camaroncitos. Hoy sí vamos a picar. Succar los fresquitos, ¿verdad? Sí. Disfrutar. Vamos a picar un poquito entonces nuestro ajo. Vamos a hacer un poquito del puré. Hoy sí nos vamos a rallar. Hoy tengo ganas de picar un poco. ¿Así? Sí, me encanta cuando... También este le da otro sabor cuando hacemos nuestro puré. Entonces ya tenemos listo nuestro ajo, como puedes ver ahí. Vamos a poner entonces. Excelente. Y vamos a poner ahora nuestra cebolla. Cuando hablamos en lascas, puede ser corte pluma, siempre lo voy a repetir, o pueden trabajarlo media luna. En este caso vamos a trabajar el pluma, que es a lo largo, y esta nos queda bastante, bastante bien. Lo más fino posible para que sea agradable también. Si no, la cebolla pica demasiado, o ya no es agradable a la hora que lo vamos a comer. Vamos a poner nuestra cebolla morada. Ayer, precisamente, en algún programa nos contaste que la cebolla más dulcita vendría siendo la cebolla morada. La cebolla morada es la más dulce. La más picante vendría siendo de la que nosotros tenemos aquí, que hay variedad también de cebolla. Nosotros las que más manejamos, volvemos a repetir, amarilla blanca, morada. La amarilla es la de las más picantitas, blanca, término medio, y después la morada, la más dulzosa. Bueno, vamos a limpiar un poquito por acá. Ya tengo los cuatro ingredientes, le vamos a agregar de una vez el limoncito. ¡Qué rico! Sí. A los camarones les puso un poco de jugo de limón. Un último toque de sal, su pimienta, para terminar de sazonar. ¿A esto también se le podría poner ajo, o mejor no, porque ya lo tenemos también? Ya lo tenemos acá, pero si a ustedes les gusta bastante el ajo, yo no tengo ningún problema con eso. Digamos, en casa, mamá es que le encanta el ajo, entonces hay que ponerle su toquecito, ¿verdad? De los ingredientes favoritos. Saludos a tu mamá. Saludos a mamá. ¿Quién ven? Entonces, como te digo, ahí es el gusto del cliente. Si les gusta el ajo, pónganle ajo. Pero normalmente con un diente de ajo, estamos bien en la receta, ya le aportamos su sabor. Bueno, vamos a darle un poquito aquí. Vamos a ponerle a este lado la tabla, y lo que vamos a hacer es, y Karen, pueden utilizar cilantro, perejil, pueden ponerle hierbabuena, o incluso también hay una hierba que me encanta, la vamos a trabajar. Algunos la conocen, otros todavía cuesta un poquito, que es el zamar. Ah, y zamar, o cilantro salvaje. Cilantro salvaje, culanto criollo, cilantro de campo. Entonces, cada quien va teniendo su nombre, pero sí, es un cilantro que es bastante, o un culantro fuerte, y es muy aromático. Es el cilantro más fuerte todavía. Y este es muy común cuando se trabaja el caquic. En algún momento vamos a hacer alguna preparación. Es característico del caquic. Exactamente. En el mes de septiembre, vamos a tener recetas típicas de Guatemala, así que no se pueden perder. Buenísimo. El programa vas a hacer caquic. Tienes, tenemos que probar tu caquic, chef. Vamos a probar un caquic. Prometido es deuda, lo vamos a hacer. Y como ya estamos despidiendo agosto también, a finales de esta semana, vamos a hacer atol de elote. Qué rico. Y yo siempre, bueno, siempre hay varias recetas de atol de elote. El sabor inconfundible del maíz, ¿verdad? Exactamente. Para darnos ese gustito y recibir al mes de septiembre con toda la alegría. Súper delicioso. Más jugo de limón para... Este va a ser más que todo para nuestro... Ajá, exactamente. Esta es como una ensaladita, tipo pico de gallo. Y esto es para acompañar bien nuestras tortillas, que ya vas viendo ahí cómo se van poniendo de tiernas. Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo no quiero tanto dorarlo, a menos de que hoy quiera tostadita, le ponemos un poquito más de aceite, que sea fritura profunda, y hacemos nosotros nuestras tostadas. Las volvemos de unas tacos. A ver, te voy a mover esto para que te enfoquen ahí la pico de gallo, dijiste, ¿no? Es un tipo... Una ensaladita. Casi pico de gallo. Aquí te voy a poner esto. Pico de gallo viene un poquito más picado. Esto es como una ensaladita de cebolla morada y tomada. Vamos a poner aquí sal, pimienta. Bien sazonadito. Vamos a terminar de armarlo. Hago simplemente unas rodajas de esto y tenemos listos ya todos los ingredientes para armar nuestros tacos. ¿Te parece si vamos a una pausa? Vamos. Y regresamos con el pendiente de armar esos tacos de camarón. Excelente. Y también regresamos con una deliciosa receta de guacamole con anchoas. Ya venimos. Ya los esperamos. Vamos a ir a repasar esta receta, que la verdad estoy un poco inquieta de querer probar ese relleno de los taquitos. ¿Las tortillas son de harina o de maíz, chef? Hoy estamos trabajando con tortilla de harina. Ah, muy bien. Entonces repasemos tu receta. Qué rico. Vamos al repaso de la receta. Para que lo pongan en práctica. Así es. Para los tacos de camarón, calentamos un sartén, agregamos la margarina. Cuando esté caliente, sellamos los camarones e incorporamos el jugo de limón. Dejamos que se cocinen y añadimos el ajo y lo reservamos. Ponemos ahora las tortillas. Cuando estén listas, rellenamos con el camarón, cebolla, perejil, tomate, aguacate y colocamos queso cheddar. Mayonesa gelman, por supuesto, y sal y pimienta. Muy bien.